Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados de hoy a la derecha con calzón, no sé de color, don Roberto Centeno, nuestro guerrero don Roberto Centeno Muy buenas tardes Dígame usted el color de cómo va vestido porque es que es complicado Pues yo te diría que es de color beige Bueno, a nuestra derecha con calzón beige don Roberto Centeno Y a nuestra, a la izquierda de don Roberto Centeno, recién sacado del búnker después de cinco meses Nuestro querido doctor, ¿cómo está usted doctor? Muy bien, la verdad es que encantado de volver porque he seguido muy a rajatabla No solo el confinamiento sino las medidas de protección, las mascarillas Ya ves como he venido a la tele, claro Y en cualquier sitio cerrado donde se reúna gente Tiene que estar usted con la mascarilla Pero yo si le digo que aquí no hace falta tener mascarilla porque tenemos un aparato que se llama Bio Y ese aparato no solo está limpiando constantemente de bacterias, de ácaros y de coronavirus Este estudio le hace que usted se pueda quitar la mascarilla tranquilamente Bueno, efecto, la verdad que es una garantía porque eso es como una especie de mascarilla industrial Que filtra todo el aire y en ambientes cerrados donde se reúne gente como puede ser este estudio O la casa Es una seguridad para Pues ya se puede quitar usted la mascarilla porque Pues muchísimas gracias, voy a seguir su ejemplo Amigos, ¿sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor Ahora lo pueden conseguir con Bio El sistema de tratamiento integral de aire que elimina el coronavirus Bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud Si padeces alergias, sepot, acnea, insonio, te levantas cansado O quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias Llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente Atención, pruébenlo usted gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso Cuida y cuida a tu familia del coronavirus y de las bacterias llamando al 900-730-122 Yo, amigos, ya lo estoy probando y la verdad que merece la pena Y nada más, muy sencillo, ustedes llaman, están 15 días probando el aparato Y si no le convences, lo devuelven sin ningún tipo de compromiso Pero vamos a seguir, amigos, después de este consejo que puede salvar vidas Al eliminar el coronavirus de las casas Vamos a hablar de lo que está pasando con Podemos Porque Podemos está acorralado Está acorralado por activa y por pasiva Y si no vamos a ver esta siguiente noticia Que dice que un juzgado investiga Podemos por malversación y administración desleal El juez de Madrid ha abierto diligencias para investigar a la cúpula de Podemos Por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal El titular del juzgado de instrucción número 42 de Plaza Castilla, Juan José Escalonilla Acordó el pasado 16 de julio el inicio de actuaciones contra el partido de Pablo Iglesias Tras aceptar una denuncia previa de la Guardia Civil Que a su juicio presenta características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal Según recoge la resolución El auto, que no había trascendido hasta ahora No aclara contra quién se dirige específicamente el atestado Pero los hechos denunciados afectan casi a la totalidad de la dirección de Podemos Entre otros episodios se menciona la contratación de una agencia de comunicación Llamada Neurona Consulting Para su campaña de las elecciones municipales de mayo de 2019 Antes incluso de que esa empresa fuera constituida El pago de las obras de la reforma de la sede central del partido Y la asistencia de una supuesta caja de solidaridad Con donaciones de dirigentes y cuadros intermedios De la formación que habría operado en la práctica como una caja B Precisan fuentes próximas a la causa Increíble, amigos Las cloacas Hablaban de las cloacas del Estado Hay que empezar por las cloacas de Podemos Está acorralado Don Roberto Muy rápido porque ya tenemos a Carlos Cuesta esperándonos ¿Qué opina de esta noticia? Una pincelada Que si en España la justicia funcionara adecuadamente Pues sería una buena cosa Yo como la justicia en España Por definición Y digo por definición Porque en la transición Se nos impuso un régimen oligárquico de poderes De partidos Sin separación de poderes Pues le tengo poca fe Le tengo mucha más fe Y luego hablaremos de ello Al fiscal VAR Que ha acusado Además de temas mucho más gordos A el señor Iglesias Don José María Se va comprobando lo que ya se veía La cuna La escuela de Pablo Iglesias Y todos los podemitas De Arajón, de Héroes, Venezuela Hay todas las técnicas de cloaca Todas las técnicas de la tiranía Venían ya con ellas de casa Y en fin Ahora es la consecuencia de aquello Pues como dice el doctor Esta gente ya venía de serie Ya venían Los que iban a limpiar el Estado Iban a acabar con la casta Pues ya venían de otra casta peor Que era Venezuela Y Irán Tenemos al otro lado del Sky A don Carlos Cuesta Buenas noches, Carlos ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo estáis? Carlos Esta noticia de que un juzgado Investiga a Podemos Por malversación Administración desleal Pues lógicamente Hace que el cerco Contra Pablo Iglesias Y su partido morado Pues cada vez Esté más cerca Si hubiera justicia En España Evidentemente En breve veríamos Al señor Iglesias Imputado Porque son multitud Los casos que le acechan ya Son multitud Son variados Lleva esquivándolos Desde hace mucho tiempo Con la venia De que nunca se le ha Investigado De una forma seria Y yo simplemente Pondría además El acento En otra noticia Que ha salido también Esta semana Y es que se ha certificado Precisamente con las indagaciones Que ha realizado El juez García Castellón En Gales Se ha certificado ya Que la tarjeta Llegó destruida A la firma Por lo tanto Cuidado porque Empieza a confirmarse Ya con testimonios Con documentos Con periciales Empieza a confirmarse Que efectivamente Debió ser él El que destruyó la prueba En base a la cual Hizo construir una acusación Para intentar cerrar Un medio De comunicación O que hay diario Para llevar al director De este medio Tal y como ellos reclamaban Para llevar a prisión A Eduardo Vinda Entonces Si se va confirmando Toda esa información Y en estos momentos Cuenta con esa pericial Del laboratorio de Gales Al cual acudió Por cierto La propia afectada Dinabuso Si se va confirmando eso Estaríamos evidentemente Ante una utilización indebida A los medios de la justicia Con el fin De acusar a unos inocentes Intentar llevarse Durante un medio De comunicación Yo La verdad que no llego A saber muy bien Cómo puede tener La cara a este señor De seguir saliendo Intentar vestir Esta historia De una historia En la que él es la víctima Y el resto son los atacantes Cuando cada día son más Las pruebas Las evidencias Los indicios En ocasiones Las periciales Los testimonios Que demuestran Que le da lo mismo La realidad Y que simple y llanamente Quería tapar Lo que había ocurrido Tapar su historia Tapar los mensajes En los cuales Él quedaba retratado Tapar a lo mejor Más cosas Que hubiesen esa tarjeta Más información Y además Llevarse por delante Un medio de comunicación En una democracia Además un medio de comunicación En una democracia Y sobre todo Carlos El conchabeo El conchabeo Que tenía La abogada Marta Flor Con los fiscales Con el señor Estampa Que al parecer También tenía Una relación Y como ya hemos hablado En otras ocasiones El señor Estampa Todavía se mantiene En el caso Tina Sí, sí ¿Crees Que hay justicia En España Cuando hay una comisaria Política Como la señora Lola Delgado Dirigiendo a los fiscales ¿Crees Que esto Avanzará? ¿Que habrá algún juez Que tenga valor? Cuando hemos visto Sentencias como la del Tribunal Supremo Sobre los golpistas De Cataluña ¿Crees que en España Hay libertad En la adjudicatura? ¿O crees que Todo esto está A todo el pecado vendido? Vamos a ver Aquí fíjate que El problema Yo lo veo Porque hemos tenido Ya más sentencias Y en otras etapas En la historia de España Cuando determinados temas De determinado grosor Llegan al Tribunal Supremo Normalmente se encoge Todo el propio Tribunal Supremo Y lo vimos ya Con otro tipo de asuntos Con el tema de los GAL Y demás Vamos a ver Al final son Decisiones en las cuales Todos sabemos Que van a quedar marcados Determinados partidos Es decir Lo que está haciendo Pablo Iglesias Si recibe una sentencia En contra Debería dejar marcado Por completo Porque esa es la realidad A todo Podemos Ante la evidencia De quién es su líder Y de qué tipo de prácticas Albergan Yo sé perfectamente Que eso hace Que el Tribunal Supremo Se piense tres y cuatro veces Cosas Que yo creo que Sí, me parece muy bien Que se las piense Tres o cuatro veces Pero estrictamente Desde el punto de vista judicial No desde otro tipo De planteamientos Yo sé que para ellos Es duro decir Que un determinado partido Ha sido tachado De tal manera criminal Que por lo tanto No debe concurrir En igualdad de oportunidades Con todos los demás A ojos de los votantes No me refiero a ninguna otra cosa Por el cartel De llevar una condena colgando Y sé que eso les pesa Pero yo De verdad Yo sigo pensando Que hacer todo lo posible Por esclarecer esos hechos Sigo pensando Que sí que hay fiscales Y que sí que hay jueces Que quieren desarrollar Su trabajo Con libertad Y con independencia judicial Sé perfectamente Que hay momentos En los que no Sé perfectamente Que hay presiones Para que eso sea que no Y en especial Con determinada gente Sé que con el partido De Podemos La forma de apretar Las tuercas Es especialmente dura Y lo sé perfectamente Por eso se ha puesto Dolores Delgado Efectivamente Al frente de la fiscalía Y sé que va a haber Muchos resortes Que van a chirrear Pero yo Sigo pensando Y sigo haciendo Un llamamiento A toda esa gente Porque o defendemos España todos O evidentemente Si nos quedamos Sin poder judicial Si nos quedamos Sin esa punta De valentía De un montón de personas Pues entonces Seremos todos nosotros Los jueces Los fiscales Los periodistas Los que certifiquemos Nuestro paso A la situación De una pseudo dictadura Y yo desde luego Me niego hoy por hoy A darles la batalla Por ganada para ellos Y a dárselo fácil Y a dejárselo fácil Y por último Te voy a leer una noticia Carlos Que me gustaría Que me dieras tu opinión Vos pide la comparecencia Del director De anti blanqueo Y de iglesias Por las conexiones De su productora De televisión con Irán Tal y como desveló El mundo El pasado miércoles El CEPLA El servicio ejecutivo De la comisión De blanqueo de capitales E infracciones monetarias Elevó informe De inteligencia financiera Al cuerpo nacional de policía Sobre los vínculos De empresas sospechosas De lavado de dinero Con la productora De la que cobraba Pablo Iglesias 360 global media El último de los informes Se remitió El 5 de febrero Del 2018 El segundo En septiembre Del 2017 Y el primero Que supuso El inicio De las pesquisas Data del año 2013 Otro elemento más Que cerca Al señor Iglesias La financiación De Irán De la teocracia De Irán Que sería otro elemento Un delito claro Porque a un partido político No le puede financiar Una potencia extranjera Ahora fíjate Con respecto a lo que estás diciendo Que me parece muy bien Que se solicite Esa información Exactamente la misma La sacamos en el noque diario En enero de 2016 Y el número de resortes Que se activaron Fue exactamente igual a cero Entonces yo pediría A las instituciones Efectivamente Que empiecen a actuar En consonancia Con la gravedad De las informaciones Que están saliendo Y que llevan muchos años saliendo Con respecto a Podemos Esta información Ahora se genera el revuelo La de los 9,3 millones Nosotros la publicamos En enero de 2016 Y todavía estamos esperando Que alguna fiscalía Que alguna institución Decida investigar Lo que pasa con este partido La normativa española Igual que la de cualquier País democrático Impide que sean financiados Desde estados extranjeros Los países que se presentan aquí Por la sencilla razón De que entonces Estarías habilitando Una mecánica indirecta De pérdida De la soberanía nacional Y serían otros Los ciudadanos U otros los intereses Extranjeros que moverían Cambiarían Pondrían Gobiernos en España Eso está literalmente Prohibido En aquel momento No se miró Si precisamente Ese pago De los 9,3 millones Que parece lo obvio Implicaba una condición Implicaba Yo te lo pago Y tú tienes que hacer algo Implicaba el hecho De que tenían Una persona comprada Por decirlo de alguna manera Entonces yo Ante la gravedad De las informaciones Que hemos sacado Ante la gravedad De las informaciones Que siguen saliendo Yo creo que es evidente Que el tribunal de cuentas Todos los organismos Con capacidad De la misma fiscalía Para empezar a analizar Que es lo que ocurre Con las cuentas de Podemos Tienen que ponerse las pilas Ya Es obvio Que sus conexiones Con Venezuela Huelen muy mal Es obvio Que sus conexiones Con Bolivia Huelen que apestan Es obvio Que ha tenido Unas relaciones Muy extrañas A través de CELAG Con Ecuador Muy extrañas Que casualmente Siempre implicaban Determinadas financiaciones Por presencias Por cursos Por viajes Siempre Dicen No, pero es que era la cúpula Era personal Y era antes de que se fundase Podemos Bueno, por amor de Dios Casualmente Todos los beneficiados Por esos pagos Acabaron formando un partido Estos pagos Bueno, o estas Revelaciones Que nosotros hicimos En enero de 2016 Apuntan A que Se ha mantenido Una relación con Irán A través de un determinado Programa de televisión A mí no me parece Númeramente normal Cuando Irán Es una teocracia Es la teocracia De los ayatolás Es vulneradora De derechos fundamentales En especial De las mujeres En especial De los homosexuales Y aquí no pasa nada Cualquiera de los comportamientos Que se dan allí Habrían tenido Un juicio aquí En caso de que se realizaran Ni te cuento Una lapidación De una mujer O de un homosexual O colgarlos de una grúa Para exhibirlos Después de muertos Son auténticas barbaridades Y da lo mismo Que este tipo de países Estén financiando Y dicen A la cúpula Bueno, ya, ya Me da lo mismo A la cúpula Es en el fondo A Podemos Entonces yo Le pediría a las instituciones Que empiecen ya a actuar Porque es de vergüenza Lo que está pasando Con este partido Es de vergüenza Carlos, pues es verdad De vergüenza Lo que está pasando Pero seguiremos informando Mañana te vemos A las 22 horas Con España Cuesta Y además que sabemos Que nadie se puede perder Ese programa Porque tienes Noticias frescas Novedades Sobre estos temas Te vemos mañana A las 22 horas Un fuerte abrazo Cuéntate mucho Un abrazo Lo mismo Pues han escuchado A Carlos Cuesta Pues hablando Claramente De cómo es posible Don Roberto ¿Cómo es posible Que tengamos un vicepresidente Del gobierno Que por un lado Ha recibido dinero De una narcodictadura Códroma de Venezuela Por otro lado Ha recibido dinero Con una teocracia asesina Como la dirán Y ahí está De vicepresidente del gobierno Sin dar ningún tipo De explicaciones Y bueno Parece que el cerco judicial Parece que le tiene acorralado Pero claro En un sistema como el español Donde los jueces Son tan flojitos Y dependen prácticamente Todos Del poder ejecutivo La situación es complicada ¿No? No, vamos a ver Yo personalmente No dudo Que hay jueces En niveles Más bajos Que los grandes niveles Del país Como puede ser El supremo O como puede ser El constitucional Que hacen su trabajo Con libertad Y con un buen hacer Como buenos jueces Que son profesionalmente Ahora bien Estos Sea cual sea La condena O como vean El tema Esto al final Acaba en el tribunal supremo O acaba en el constitucional Y si acaba en el tribunal supremo Pues fíjense Recuerden No se les olvide nunca Lo que pasó Con Con estos golpistas Del 1O Hicieron Un Juicio Verdaderamente De sobresaliente Cum Laude Es decir Probaron Hasta La última Vamos Hasta Eliminar Cualquier sombra De duda Razonable De que estos tíos Eran unos golpistas Y a la hora Es decir Que jurídicamente La vista Fue chapó Y a la hora De sentenciar Se bajan Los pantalones Y bueno Y bueno Y pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Ahora están peleándose Para ver si no Tenemos que pasar La vergüenza Sobre todo ellos De que salgan En libertad Por eso Yo personalmente De lo que más Tengo confianza Es Y me vas a permitir Porque además Se trata De Faltas Muchísimo Más graves Infinitamente Más graves De las que Se les está acusando En España Me estoy refiriendo A la causa Que está siguiendo Que está estudiando El fiscal general De los Estados Unidos William Barr Sobre Vinculaciones De Pablo Iglesias Con terroristas Internacionales No estamos hablando De nueve millones De euros Que ha recibido De los ayatolas Y ahora explicaré Por qué No estamos hablando De una cinta erótica O de unas fotos eróticas Que tenía Con una señorita Estamos hablando De vinculaciones De Pablo Iglesias Vicepresidente Del gobierno de España Con terroristas Internacionales Y me vas a permitir Porque Quiero ser muy preciso Porque esto No se puede hablar Es demasiado gordo Para hablarlo De memoria Mira Hay una publicación 1021 Que explica esto Y dice Por ejemplo En el procedimiento Contra el cártel Narcoterrorista De los soles Formado por la cúpula Del gobierno Velez O'Lalo Cuyo jefe Es Díazdado Cabello Le llaman los soles Por las insignias Que llevan los generales Es decir Son la cúpula militar Del gobierno De Maduro La cúpula militar Digamos los generales Son los jefes Del cártel Los jefes Sí Del narco De los soles Son Los militares Los generales Venezolanos Son narcoterroristas Y de hecho Varios de ellos Algunos de estos ya Están en busca y captura Por el gobierno norteamericano Precisamente Por el fiscal Vamos rápido Bien Rápidamente Bueno Pues William Barr Tiene información De que Autoridades españolas Están vinculadas A dicho cártel Está hablando Del vicepresidente Iglesias Bien Por beneficiarse Económicamente A cambio de supuestos Informes o servicios O ayudas directas A narcos O a terroristas Pero luego Y me salto Un montón de cosas Cuando habla De Cuando habla De De los ayatolas Está hablando Está hablando Bueno No hace falta Que lo lea exactamente Pero cualquiera Lo puede ver Que básicamente El informe En manos del fiscal William Barr Se relata Que terroristas De Zola Regresaron a Venezuela Procedentes de España Donde se les facilitó Pasaportes Venezolanos Falsos Y que uno De los contactos De los terroristas En España Era Pablo Iglesias Estos no son unas fotos Porno Esto es otra cosa Además Lo hablamos aquí Precisamente de esa noticia Vamos a Continuar De las relaciones Con Los terroristas internacionales Y con la narcodictadura El servicio de inteligencia iraní Bebac Concentra A la mayoría De sus agentes En Oriente Medio Pero Han empezado En Europa Y en España Han Bueno Han conseguido Tener Un Una Un contacto De primera división Porque claro El contacto Es ni más ni menos Que el vicepresidente Del gobierno Que tiene acceso A todos los papeles secretos Del CSIS Pero que barbaridad Señoras y señores Que barbaridad Es que esto No está escrito Ninguna parte Y aparte de esos 9 millones Según este informe La Bebac Es decir La inteligencia iraní Ha financiado también Directamente A El señor Iglesias Entonces La diferencia Es que Si el fiscal El fiscal Bar Tira para adelante El señor Iglesias Le va a caer Una Orden De busca Y captura Bueno Señala también Este escrito Como todos los países De la OTAN Han dejado De cruzar Información de inteligencia Con España Debido a Que el señor Iglesias Está ahí Y saben Que él Esa información La va a entregar A sus amigos Venezolanos Y a sus amigos Sobre todo Iraníes Don José María Aguilar Bueno Quería hacer el comentario De que Claro Esa idea De la igualdad De todos ante la ley Es falsa Siempre ha sido falsa Nunca No es igual Ante la ley El poderoso Que el que no es poderoso Pero claro En España Está agravado Agravado Por el La composición De los tribunales Superiores Del país Que está En gran medida Vamos Están elegidos Por los partidos políticos Y luego también Por el inmenso Número De aforados Entonces claro Y la clase política Se protege a sí misma Con lo cual Es verdad Que para conseguir Usted cree Que el señor Iglesias Es muy complicado Que le juzguen Aquí en España Que lo condenen Y que yo creo Que es verdaderamente complicado Y luego normalmente En muchos casos Estos tribunales Pueden condenar Y luego indultan Inmediatamente Los gobiernos Es decir La clase política Siempre tiene ventaja Y en España Mucha más ventaja No quiere decir Que en un momento Un personaje Que no solamente Haya cometido Cierto tipo de delitos Sino que se haga Incómodo al poder A todo el grupo De gente poderosa Se ha condenado Y se ha apartado El que me fue a ti Esto Exactamente A esa sí le condenaría Claro Y Pablo Está jugando A un juego muy peligroso Porque está aceptando Trabajar a favor del Islam De países islámicos Y trabajar a partir De tiranías Alineadas Con un eje Que no es el occidental Que no es el eje Europeo Norteamericano Está jugando Con el eje chino Ruso Trabajando Como una especie De agente Libre Una especie De freelance Para otro bloque Si estamos hablando Que es un James Bond Pero del lado malo Claro Está al servicio Digamos De potencias militares Infiltrado aquí en España Lo que pasa Es que el pertenecer A la clase política española Lo blinda Que es algo asombroso Como un personaje De este nivel Por el mero hecho De ser diputado Porque los políticos españoles Son casta Exactamente Son casta Y nosotros somos El rebaño Exactamente Y luego está apoyado Por la mayoría De los periodistas De medios de comunicación Que son los palmeros De esa casta Y luego lo que pasa Es que claro Trae dinero Lo hemos visto En el caso Ábalos Delsi En el caso Zapatero mismo En el caso Del embajador español En Venezuela Al que se ha descubierto Dinero Es que por eso Un país Que es sano Que quiera proteger A sus ciudadanos Y que la política Sea limpia Debe impedir Por todo A toda costa Que llegue En financiación Masiva De países enemigos ¿Ustedes saben A qué se parecen Estos periodistas Paniaguados? Cuando el buitre Va volando Y coge su carroña Y luego llega a su nido Y ve a los pollitos Aquí Que le echan la comida Le va dando Los trocitos de carne Los trocitos de carne A las criatel El buitre Y ahí van comiendo Nuestros queridos periodistas Algunos No todos ¿No? Don Roberto Porque hay periodistas buenos Hay periodistas buenos Véase la muestra Pero el grueso De los medios De comunicación Españoles Están total Y absolutamente Vendidos al poder Y bueno Y así pasa lo que pasa Porque además No sé quién decía En un programa Que está esta mañana Hablaban De Del inteligente Pueblo español No voy a decir quién era Pero claro Llamar inteligente Al pueblo español Que es el pueblo Peor informado Y más ingenuo Y más Digamos Y más analfabeto De los temas Que le incumben Porque no tienen ni idea Me parece Me parece increíble Juegan con esa ventaja De que el pueblo español Pues funciona Como un rebaño de ovejas Sí, funciona Como un rebaño de ovejas Amigos Porque no tiene La información Porque Hay un virus Que se llama Medios de comunicación Que en vez de informar Y contarles a ustedes La verdad Desinforman Para que determinados Crápulas Se mantengan En el poder Don Roberto Centeno Ha adelantado algo ¿Ustedes se imaginan Al fiscal general Del estado De los Estados Unidos Que tuviera Una pareja En la cual Defendiera Maduro Por ejemplo ¿Ustedes se imaginan? Si sería un escándalo Inmediatamente El fiscal general De los Estados Unidos Dimitiría Pues aquí en España No Aquí en España Tenemos A la señora Lola Flores Lola De la de los puertos Que tiene Pues a su amante A su querido Baltasar Gazón Pues defendiendo Pues a los miembros De la narcotidadura Venezolana Concretamente Tenemos que hablar De esta noticia Que dice que Baltasar Gazón Asume la defensa Del supuesto testaferro Del criminal Maduro Y advierte Vamos a dar Una batalla Política y jurídica El despacho De abogados Del ex juez Prevaricador español Baltasar Gazón Ha anunciado Este miércoles Que asume la defensa De Alex Sabat El empresario colombiano Venezolano Acusado de ser El testaferro Del presidente De Venezuela Nicolás Maduro Para dar una batalla Política y jurídica Al parecer El despacho Ha asumido La coordinación Del equipo Internacional De defensa De Alex Sabat Detenido En Cabo Verde Y acusado De lavado de dinero Por parte De los Estados Unidos De Norteamérica Ahí tienen ustedes La imagen Del juez Prevaricador Que se pone Del lado De las narcodictaduras Asesinas Venezolanas Y lo lamentable Señores Que este señor Es pareja De la fiscal general Del estado de España Que vergüenza Don Roberto Que vergüenza El señor VAR Imaginemos Que pasara en Estados Unidos Que pasaría Es inimaginable Eso es inimaginable Eso no se puede dar Por tanto Eso es un imposible Y como decía Aquel famoso torero El guerra Lo que no puede ser No puede ser Y además Es imposible Bien Yo Lo que no Lo que desconozco Y esa es la clave Es Cabo Verde Cabo Verde Qué capacidad Tiene España De presionar A Cabo Verde Creo que ninguna Qué capacidad Tienen los Estados Unidos De presionar A Cabo Verde Yo diría que toda Y si esto fuera así Me da exactamente igual Que este Garzón O San Garzón O la Santa Trinidad De Garzón Que Al empresario este Acaba En una prisión Americana De alta seguridad Como dos y dos son cuatro Es decir Si Cabo Verde Que no sea ahora mismo Que si tiene un gobierno De izquierdas De derechas O medio pensionista Pero lo que sí sé Es que la capacidad De presión De Estados Unidos Es Infinitamente superior A la de España Y por lo tanto Que Garzón esté ahí Creo que no va a servir Absolutamente Para nada Porque Lo que va a servir De verdad Señoras y señores Es Quien tiene La sartén Por el mango En cuanto a capacidad De presión Sobre Cabo Verde Tampoco sé Supongo que sí Porque si no Esto no lo estaríamos Hablando aquí Si existe Un tratado De extradición Entre Cabo Verde Y Estados Unidos Y si no existe A los caboverdianos Les dan Un dinerillo Por encima Por debajo De la mesa Que eso lo hacen Muy bien Las agencias De inteligencia Americanas Y lo acaban Llevando a Estados Unidos Y a partir de ahí Ya requiem que atimpacen Se le acabó Se le acabó El sollo Don José María Tenga usted cuidado Que nos tira El chiringuito Tenga usted cuidado Está un poquito inestable Lo único es que le veo Que se mueve mucho Estése tranquilo Que la pregunta es fácil Yo creía que estaba Bien enraizado Estése tranquilo Que tenemos bio Y el ambiente está sano O sea Aquí ya no hay coronavirus Estamos libres de coronavirus Sí, por aquí me llega El airecillo Un juez prevaricador Claro Como el señor Que es lo peor Para un juez Como el señor Garzón Sí, sí La pareja sentimental De la fiscal general Del estado Y además Que se pone a defender A lo peor A la peor chusma A nivel no nacional Sino internacional Claro A los representantes De un régimen criminal Y genocida En efecto Es un ex juez corrupto Ahora es un abogado Al servicio de la corrupción Y del dinero Además es un hombre Al que le encanta el dinero también Es ese tipo de abogados Que siempre existen Que defienden a los mafiosos Que defienden a lo peor De cada sociedad Pero porque les dan dinero Sí, sí El imputado este O no fuera Si no le llegara dinero abundante Al juez Garzón Ni lo defenderían Ni se molestarían mirarlo Claro Es el prototipo De juez Que va a utilizar dinero De la dictadura venezolana Seguramente para intentar comprar Dinero manchado de sangre Dinero manchado de sangre Para Hará todo lo posible Para utilizar Es verdad Que si como dice don Roberto Eso es contrarrestado Mediante la influencia política De Estados Unidos O dinero Sobornos En el otro sentido Pues a lo mejor Este señor acaba En Estados Unidos Extraditado O lo que sea Pero desde luego El juez Garzón Es la garantía De que el juicio Va a ser una auténtica cloaca Pues Estamos escuchando A nuestros invitados Y vamos Yo quiero sacar un tema Que se ha hablado muy poco Porque por ejemplo Ustedes han visto A la gente Que se ha manifestado Cerca de la mansión Del señor Iglesias Y la señora Irene Montero Como la guardia civil Simplemente por gritar Viva España O viva el rey Inmediatamente intervenía Y lo sancionaba Pero Amigos Ustedes acuerdan Lo que ha pasado En Albacete Donde un grupo De temporeros Que estaban confinados Porque estaban contagiados Por el coronavirus Han asaltado Albacete Y han dejado La ciudad Manga por hombro Aquí El lema De las vidas De la gente De Albacete Importa No ha importado A nadie Yo no he visto Manifestaciones Quiero que vean El siguiente vídeo Porque es un poco Ya Vergonzoso Aquí la ley Del más fuerte Veanlo Pues Estos señores Asaltaron restaurantes Atacaron a coches Etcétera Don Roberto La El lema La vida de la gente De Albacete También importa Eso Da lo mismo ¿No? Efectivamente Pero Yo ahí tendría que decir Una cosa Son los albaceteños Los que tienen que salir A la calle Para enfrentarse A esta chusma No tienen que confiar En las fuerzas De orden público No porque no sean capaces De hacerlo Y de disolver A estos miserables Sino porque Su jefe supremo No les va a permitir Que lo hagan Así que O se defienden Ustedes solitos Y salen a la calle Que son muchos más Que los que puedan ser Esta banda De indocumentados Subsaharianos O Pasarán lo que pasen Y además Cuanto más Se dejen ustedes A cogotar por ellos Más les van a cogotar Todavía Así que Si las fuerzas Del orden No les protegen Protejanse ustedes mismos Que se puede Que organizar Unos grupos De autodefensa No es nada difícil Si ustedes Se lo proponen Y si se quieren Dejar pisotear Por los negros Lo que está proponiendo Directamente Ante la inacción Del estado de derecho Y que siempre es lo mismo O sea Siempre son los mismos Los que utilizan La fuerza Para imponer su ley La gente Tiene que empezar ya A autoorganizarse A crear batallones De autodefensa Porque esto No puede ser O sea Que vayan Que estés tomando un café Y que te arreguen Un puñetazo O te metan Una paliza Que estés con un coche Que te lo paren Que pasen Verdaderamente pánico Porque ha habido chicas Que han pasado Verdaderamente pánico Y encima Estos señores Que están de forma ilegal Aquí O sea Esto es Los pájaros Disparando las escopetas ¿Cómo ves la cosa? Tienen que salir a la calle Es lo que digo Tienen que salir a la calle Y si no quieren Organizar un grupo De autodefensa Salgan a la calle Masivamente Para exigir A las autoridades Y a exigir Al al alcalde Que tome cartas En el asunto Y al gobernador civil Eso es lo que tienen que hacer Y si no lo hacen Pues entonces Oiga ¿Qué quiere que les diga? Pues Pues Entonces Tienen ustedes Lo que han votado Y no se quejen Entonces de ello Don José María Sí Es evidente Que un país Por extensión Una civilización Que no se Autodefiende Que no se defienda A sí misma De las agresiones externas Y eso es lo que está pasando Con Europa Y con la civilización occidental Que ya no cree en sí misma Ya no cree en sus propios valores Tiene complejo Reniega Ya no se defiende Ante las agresiones Claro Y una civilización Un país Que no se defiende Acaba siendo conquistado Acaba siendo Destruido Y la verdad es que En España Merced a la deriva política Pero también en Europa El grado Digamos De entreguismo De sumisión Por utilizar el título De la novela Del OLB Que en relación a la isla De sumisión De gran parte De la población Derivada de ese adoctrinamiento En el buenismo En el relativismo moral En que Lo mismo da Lo bueno Lo malo La violencia Que la paz Cualquier cosa Es válida en una sociedad Va a llevar a nuestra destrucción Y claro La deriva también En España Que hay una tendencia A la anarquía Por un lado Una cierta tendencia anárquica Y luego con nuestros gobiernos Que parece que están a favor De cualquier tipo de delito Y de crimen Como no reacciona el país En efecto Como dice don Roberto La sociedad Lo tenemos muy crudo A medio plazo Tenemos muy difícil Porque por ejemplo Imaginemos que un grupo De albaceteños Hubieran cogido Y hubieran atacado A estos señores Que hubieran salido Que hubiera sido O sea manifestaciones A nivel de Europa Fascistas Intolerantes De todo Pero es al revés Y se intenta tapar Porque ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero eso no ha de importar Me refiero Cuando tú estás En el uso de tu derecho Con la razón Tú tienes que defenderte Tú no puedes pensar Si te van a decir o no Qué van a decir Llega un momento Que la libertad Hay que tomársela Es verdad que en España Todo está a favor ahora En fin De los delincuentes Tanto en el nivel político Como en cualquier nivel Está en contra Del ciudadano Normal Decente Pero precisamente por eso El ciudadano decente Tiene que reaccionar Y tomarse la libertad De enfrentarse Contra esta gente Como crea oportuno Como crea oportuno En función De lo que esa gente haga Naturalmente Están poniendo su vida Y sus libertades en juego Vamos a Vamos a Hablar A ver Lo que Vamos a cambiar de tema Radicalmente Y vamos a conectar Con el señor José Luis Corcuera Que ya nos está esperando Porque Este Esta Reunión En Europa Y este acuerdo Que todo el mundo Ha llamado histórico Pues el gobierno de España Antes del acuerdo Decía que Se iba a recibir Que iban a recibir Prácticamente un millón Un billón y medio De euros Y además sin ningún tipo De contraprestación Quiero que Escuchen a La ministra Montero Lo que decía Antes de la reunión Escúchenla No se puede decir en Europa Que se pongan Condicionalidades A las entregas del dinero Porque o significa Que no se acepta El resultado democrático Para que el gobierno de España Sea autónomo A la hora de Poner en marcha Aquellas medidas Aquellas reformas Que hagan sostenible Nuestro modelo productivo O Lo que está significando Es que nos amenacen Con mandarnos A los hombres de negro ¿Verdad? Porque entiendan Que no somos personas de FIA Pues ahí lo decían Que nos tienen que dar el dinero Sin ningún tipo de contraprestación Que hay que gastarlo Como no le den la gana Pero la realidad Ha sido otra Muy distinta Tenemos al otro lado De teléfono A nuestro querido Don José Luis Corcuera ¿Cómo está? Don José Luis Encantado de saludarles Un placer tenerle aquí En el mundo rojo ¿Qué tal ha ido estas semanas Con la familia? ¿Todo bien? Pues bien, bien Bien Ahora se acaba de ir El nieto pequeño Y aquí con mascarillas Hasta que se van Bien Estamos bien Me alegro muchísimo Don José Luis Quiero que haga un análisis De lo que ha pasado En Europa Este acuerdo De este dinero Que va a llegar a España De esos 140.000 millones De euros Que lo han presentado Como algo excepcional Por un lado El gobierno de España Lo ha puesto como un éxito Sin precedentes Y además Están vendiéndonos Más prácticamente De que no va a haber Ningún tipo de contraprestación De que no lo han puesto Ningún tipo de condiciones En su opinión Este dinero Está condicionado A una serie De reformas Bueno, yo empezaría Por separar El trigo de la paja ¿Verdad? Porque siempre que ocurre algo Que tiene carácter positivo Este gobierno Tiende al marketing político Y al presentarse Como el salvador De aquellos Que no tienen O que no recuerdan Las cosas que se han dicho antes Primero, por tanto A mí este me parece Que es un buen acuerdo Para Europa Y que es un buen acuerdo Para España Incluso Con La condicionalidad Que tiene Respecto De las ayudas Que Europa Está dispuesta A 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 Pero como he dicho Eso que es bueno Es Si lo comparamos Con lo que decían Pues por ejemplo La ministra Montero Que han puesto ustedes Hace un momento Diciendo que no se aceptaría Ningún tipo de condicionalidad Pero todavía más El 21 El 20 De Abril De 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 Abril Creo recordar El 20 De abril El presidente del gobierno Pedro Sánchez Eh Dio una entrevista Al periódico El País En el que señalaba Como bien Como muy bien dice hoy Arcadi Espada En el mundo España propone Un gran fondo De deuda Perpetua De la De la Unión Europea De deuda Perpetua Dice Y decía O añadía El gobierno Planteará En la cumbre Del jueves Transferencias De hasta 1,5 Billones De euros Es decir El doble Lo que El presidente Del gobierno Hizo Trascender A la opinión Pública Española Es que iba A defender Un billón Y medio De euros De deuda Perpetua Es decir A no devolver Bien Se hace la reunión Se obtiene Un buen acuerdo Gracias Fundamentalmente A la señora Merkel Que si los españoles Recuerdan Suscribió Con Macron Eh Un planteamiento De 500 mil Millones De euros Semanas Semanas Antes De esta Cumbre Y la Presidenta De la Comisión Úrsula De Reiden Planteó 750 mil Millones De euros En esas Reuniones No estaba Pedro Sánchez Ni en la Reunión De Macron Con 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 Ángela Merkel Eh Ni en la Reunión De la Comisión Económica Europea Por tanto Si alguien Habría que Aplaudir No sería De forma Eh De forma Preparada Y como Elemento De propaganda Eh Al presidente Del gobierno Tendríamos que Aplaudir Fundamentalmente A Ángela Merkel Que por cierto Es de un Partido Conservador Macron Es de un Partido De centro Eh Úrsula Van der Leyen Es de un Partido Conservador Es decir Que aquellos Que han Ayudado A que se Consiguiera Un acuerdo Bueno Para España Es Fundamentalmente Aquellos Que El vicepresidente Del gobierno Pablo Iglesias Denosta Todos los Días Paradojas De la vida Eso es lo que Tienen que saber Los españoles Los españoles Tienen que ser Conscientes De que En Europa No hay En esa reunión Donde se han Conseguido 750 mil Millones De euros Ningún Representante Que tenga Que ver Con partidos Como Los de Podemos No hay Ningún Representante De ningún Partido Comunista Ni de Ningún Partido Populista Eso es lo que Deben de saber Don José Luis Después de este Acuerdo Lógicamente El acuerdo Va a ser Incompatible Para Pedro Sánchez Desde el punto De vista De mantener Su Bueno Su pacto Del gobierno Tanto con Los comunistas De Podemos Como con Los bilduetarras Tendría que Salir del gobierno El señor Iglesias Y el señor Sánchez Tendría que Buscar Nuevos Socios Para poder Ser Compatible Estas Ayudas Con lo que Ha pactado Con Los bilduetarras Y los Comunistas Pero Es que Mire usted Si es que Si es que Tenemos Desgraciadamente Un gobierno Donde Los planteamientos Son Absolutamente Contradictorios En muchas Cosas El vicepresidente Segundo Ha salido A poner En cuestión El régimen Y por tanto La constitución De 1978 Mientras La vicepresidenta Primera Decía Lo contrario Pero es que Sus socios De gobierno Han acordado Cosas Que nos Tiene que Hacer Pensar En el parlamento De Cataluña Esta semana Cosas Absolutamente Inacectables Si esto Va más allá Del cumplimiento De las condiciones Que nos ponga Europa Que nos las Pondrá Para Poder Acceder A esas Subvenciones A esa A esos 72.000 Millones De euros Que Si No las Cumplimos Pues tendremos Dificultades Para que Nos Los Den En sí Mismo Es un Gran Problema Pero el Problema Es mucho Más Profundo Es que Estamos en Presencia De un Gobierno Donde unos Dicen una Cosa Y otros Dicen otra E incluso A un Presidente Del Gobierno Que hace Unos Días Le ha Tenido Que Desmentir Hasta El Vaticano Es decir El Papa Ha salido A desmentir Lo que Este Presidente Del Gobierno Declaró Al Periódico Italiano El Correo De la Sera Es que Es que Así No se Puede Ir Por el Mundo No se Puede Tenemos Unas Enormes Dificultades Delante De Nosotros Tenemos Los Efectos De Una Pandemia Que Todavía No Ha Pasado Y Nos Encontramos A Los Representantes De Nuestro Gobierno Uno Diciendo Unas Cosas Y Otros Diciendo Otras Y Socios De Ese Gobierno De Coalicción Como Esquerra Republicana De Cataluña Que Vuelve A Plantear La Superación Por La Fuerza No De Forma Legal De La Constitución Los Españoles Tenemos Que Estar Muy Pendientes De Que Es Lo Que Ocurre Porque Tendremos Que Salir Y Hacer Lo Que Haga Falta Para Defender Nuestro Orden Constitucional Una Constitución Que Se Votó Por Todos Los Españoles En 1978 Por Primera Vez En La Historia De España Los Españoles Tenemos Que Dar Importancia Aquello Que Tiene Importancia Y En Este Momento No Hay Nada Más Importante Que Salir De Esta Situación Con Aquellos Condicionamientos Que Sin Ninguna Duda Nos Va A Poner Europa Para Ayudarnos A Superar Esta Crisis E Impedir Que Determinados Liberticidas Algunos En El Gobierno Y Otros De Socios De Este Gobierno No Nos Vuelvan A Retrotraer A Tiempos Pasados Que Tantos Que Tantas Calanimidades Disgustos Causaron A Nuestros Compatriotas Esa es la Cuestión Pues Don José Luis Corcueras Muchísimas Gracias Por haber Estado Aquí En El Mundo Al Rojo Y Sobre Todo Por Sus Sabios Comentarios Que Encantan Del Sodio De Buena Fe Encantan A Nuestros Teleespectadores Pues Pues Me Alegro Que Les Guste Pero Me Alegraría Mucho Más No Solo Que Les Gustara Sino Que Estuvieran Pendientes Y Dispuestos A Luchar A Luchar Lo que Le Gostaría Que Le Hicieran Caso También A Luchar Por Defender Nuestro Orden Constitucional Mire Mire usted Estos O Algunos De Estos Son Un Peligro Público Tan es Así Que Si me Permite Le Voy A Leer Una Cosa Que Escribió Hace Unos Días El Señor Monedero El Nuevo Sus Lob De El Partido Políticas Unidas Podemos Decía La Libertad De Prensa Pertenece A La Ciudadanía No A Las Empresas De Comunicación Ni A Los Periodistas Se Delega Si Trabajan Con Objetividad No Cuando Eres Parte De Las Croacas Y Quien Es El Que Delega Esa Objetividad El Polipuro Como Que Es De La Ciudadanía Y En Nombre De La Ciudadanía Quien Va Decidir Quien Es Un Periodista Objetivo Un Periodista Que Forma Parte De Las Croacas El Señor Monedero Es Que Ese Es El Problema El Problema Es Que Estos Individuos Creen En Regímenes Totalitarios En Regímenes Donde La Libertad Que Hemos Conocido Durante Estos 40 Años Para Ellos Es Un Tema Secundario Y Para Nosotros Tiene Que Ser Un Tema Principal Vital Algo A defender Con Todas Nuestras Fuerzas Se lo Dice Alguien Que Tiene 75 Años Y Que Están Están Dispuestos A Hacer Lo Que Haga Falta Para Que Estos No Se Salten Por La Fuerza La Constitución Pues Ahí Queda Su Comentario Y Se Le Agradecemos Sobre Todo En Estos Momentos Tan Difíciles Que Necesitamos Que Gente Con Su Prestigio Pues Lógicamente Diga Lo Que Dice Para Enfrentarse A Esta Imperio Del Mal Don José Luis Corcuera Un fuerte Abrazo Y Cuídese Usted Mucho Muchas Gracias Y Vamos A Seguir Hablando Sobre Todo Hablando De Esa Cumbre Que Ha Analizado Perfectamente El Señor Corcuera Desde El Punto De Vista Que Señores Si El Señor Sánchez No Hubiera Ido Hubiéramos Recibido Incluso Mejor Más Dinero Para Que Luego Salgan Los Palmeros Dando Palmas Y Diciendo Pues Que Señor Sánchez Ha Conseguido Un Acuerdo Histórico Pero Tenemos Aquí Un Economista De Los Mejores Economistas O No Ser El Mejor Economista Que Hay En España Que Es Don Roberto Centeno Lo Digo Porque Me Gostaría Que Hiciera Un Análisis De Esta Cumbre Si Verdaderamente Estos 140 Millones De Euros Va a Salvar a España Si Estos 140 Millones De Euros Va a ser El Acicate Para Que Salgamos De La Pandemia Y Estemos Todos Felices Y Como Vamos Perdiste Don Roberto ¿Es Así Como Lo Ha Vendido Pedro Sánchez Y El Resto De Grupos Políticos O Es La Historia Al Revés Bueno Vamos A ver Mira El Señor Corcuera Ha Explicado Bastantes Cosas Yo Le Voy A Poner Simplemente Los Números Algunas De Ellas Lo Primero Señoras Y Señores Que Tienen Que Saber Es ¿Sabes Cómo Llamaban El Señor Sánchez En Bruselas ¿Cómo Le Llamaban? El Sin Papeles El Sin Papeles Le Llamaban ¿Por qué? Porque No Llevaba Ni Un Papel A Ninguna Reunión Ha Sido Un Convidado De Piedra Un Segundo No Se Si En Realización Lo Hemos Puesto Antes A Si Tienen La Foto De Pedro Sánchez Ahí se La Tiene La De Pedro Sánchez En La Reunión Sin Papeles Como Decía El Señor Centeno Lo Hemos Puesto Antes Pero Ahí Lo Tiene Don Roberto Ahí Tenemos Sin Papeles El Sin Papeles Ahí Lo Tienen No Tenía Nada Lo Tenía Todo En la cabeza Bien Este Payaso Este Que Se Hace Aplaudir Como Si Hubiera Conseguido Un Triunfo No Participó Muchísimas O Trilaterales Para Tratar De Limar Las Cosas Es 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 Se Lo Se Lo 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 Habláis Siempre Del 1,5 Billones Y Que Solo Se Consiguió La Mitad Yo Lo Voy A Poner En Las Cifras Que Le Tocan A España Bien Lo Que Dijo Este 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 Sin Papeles Que No Tenía Ni Un Plan A Ni Un Plan B Ni Un Plan C No Tenía Ningún Plan Sino Firmar Cualquier Cosa Que Le Pusieran Había Dicho Que Nos Iban A Tocar 280.000 Millones De Euros Que Eso Le Iba A Tocar A España Que Se Lo Iban Cuales Solamente 72.700 Lo Han Sido Digamos Gratis Etamore Pero Con Condicionalidad Pero Es Que Además No Son 72.700 Porque Lo Que Nadie Ha Dicho Yo No Conozco Ningún Medio Que Lo Haya Dicho Puede Que Lo Haya Dicho Alguno Es Que A Eso Hay Que Restarle 6.000 Millones ¿Por Que Hay Que Restarle 6.000 Millones Porque Es Lo Hay Que Quitar 6.000 Estamos En 66.700 Primera Cuestión Segunda Cuestión Y esta Es La Más Importante Lo Que Se Tienen Que Preguntar Ustedes Señoras Y Señores Bueno Y a Mí Que Me Va A Mí Y a Mis Hijos A Mi Familia Que Les Va Con Esto Ganamos O Perdemos Bueno Pues Para Que Lo Tengan Muy Clarito Muy Clarito Con El Acuerdo Que Firmó Este Indocumentado Que Le Pusieron A La Firma Ustedes Van A Ser El 80% De Las Familias Españolas Va A Quedar Empobrecida El 80% De Las Familias Españolas Lo Digo Para Que Aplaudan El Tema Y Esto Lo Ha Conseguido Este Miserable Bien ¿Por Que Porque Va Por Lo Primero Que Va A Hacer Este Señor En Cuanto Tenga Se Le Si Lo Hará Antes De Verano Que Probablemente O Tal Venga Después No Lo Sé Va A Hacer La Mayor Subida Fiscal De La Historia De España Les Va A Subir Tanto Como Vamos A Recibir Gratis Se Lo Va A Subir A Las Familias Setenta Y Tantos Mil Millones De Euros Va A Subir El IVA Del 21 Al 23% Va A Quitar Todos Los Impuestos Sobre La Renta Pero No Solo A Los Que Tienen Más Sino Es Que Va A Quitar Todas Las Deducciones Para Que Paguen Los Que Tienen Menos Va A Poner Impuestos Sobre Sucesiones En Toda España Que A Muchos Españoles Les Va A Llevar A Tener Que Dejar Las Herencias En Manos De Hacienda Porque Le Cuesta Mucho Más Dinero Y Ahora Se lo Voy A Explicar Con La Condicionalidad Que Nos Impone Bruselas Ustedes Señoras Y Señores Les Van A Bajar Las Pensiones De Una Manera Enormemente Significativa Porque Que Son Lo Que Va A Hacer Que Cuál Va A Ser La Condicionalidad Miren Ustedes Van A Ser El Marco Hay Una Cosa Que Se Se Marcos De Recomendaciones Del Europeo Bien Ahí Tienen Ustedes Todo Lo Que Van A Hacer Esto Que Se Dio En El Mes De Febrero Eran Recomendaciones Pero Ahora Son Normas De Obligado Cumplimiento Y Hay Básicamente Tres O Las Puedo Agrupar En Tres La Primera Que Haya Un Equilibrio Presupuestario Y Sostenibilidad De Las Cuentas Financieras Esto Significa En El Caso Concreto De Las Ingrese Sea Lo Mismo Que Se Reparte Y Para Ello Tendrían Que Bajar Las Pensiones Aproximadamente Un 30% Bueno Esto Va A Suceder Lo Segundo Que Van A Van A Pedir Una Transparencia En El Gasto Y Para Ello Van A A Aplicar Un Estudio Que Ha Hecho El Airef En El Cual Hay 35.000 Millones De Euros De Despilfarro Que Lo Van A Quitar Y Finalmente El Tercero Es La Reforma Laboral Que Va A Dar Marcha Atrás Y Todo Lo Que Estos Le Han Quitado La Van A Tener Que Poner Al Revés Es Es decir Los Objetivos De Este Gobierno Son Totalmente Contrarios A Los Que Le Van A Imponer Que Sin Embargo Y Termino Lo Que Piensa Sánchez Que Les Va Engañar Yo voy a Hacer Lo Que Me Da La Gana Que Te Lo Has Creído Que Te Lo Has Creído Sol Psicópata Ya Verás Tú Si Va A Ser Lo Que Te Da La Gana O No Pero Lo Que Él Piensa Ahora Y Piensa El Consejo De Ministros Y Piensa El Amigo De Los Narcoterroristas Que Es Vicepresidente De Este Gobierno Para Vergüenza Y Deshonra De Si No Cumple Es decir Primero Tendrá Que Decir En Lo Que Lo Va A Gastar Primero Tendrá Que Decir Qué Es Lo Que Va A Hacer Y Después Le Darán El Dinero Don José María Muy Rápido Porque Tenemos Que Ir A Publicidad Y Quiero Hablar Del Jeffrey Einstein ¿Usted Cree Que Pedro Sánchez Va Engañar A La Unión Europea En Absoluto Si La Unión Europea Se Deja Engañar Es posible Que En Lo Que Estó A Su Alcance Malverse El Dinero Que Le Dan O Intente Malversar Naturalmente Eso tendrá Unas Consecuencias Pero A mí Me hacía gracia Esos aplausos Que le han Recibido Cuando Yo Los Veía Me Recuerdan Esas Películas De Humor Donde Ponen Unos Aplausos Por Detrás Esos Aplausos Falsos Porque Esas Películas No Tienen Ninguna Gracia Para Ocultar Que No Tienen Gracia Los Aplausos A Sánchez Pretenden Ocultar Que Carece De Mérito Un Gobernante Bueno En España Serio Hubiera Obtenido Mucho Más Dinero Y Por Supuesto Y Esa Negociación En La Que Hubiera Ido Debilamente Preparado Con Nada más Un Segundo Esto Es Dices Que Antes Lo Han Engañado Mariano Mariano Les estuvo Engañando Todo el Tiempo Pero Es Que Esto Es Completamente Diferente Porque Es Dinero Que Te Que Celebraba Fiestas Donde Iban Menores Y Además Esas Fiestas Iban Políticos Iban Cantantes Iban Famosos De Hollywood Incluso Personas De La Realeza Y Este Señor Que Fue Condenado Y Ha Se Asesinado En La Cárcel Dicen Que Se Ha Suicidado Pero Al Parecer Guardaba Muchísimos Secretos De Lo Que Pasaba En Estados Unidos Se Está Investigando Que Relación Había Con Digamos Políticos Personas Multimillonarios Personas De Hollywood Etc Y Han Asesinado Atención Han Asesinado Al Hijo De La Juez Y Han Disparado Al Marido De La Juez Vamos A ver Este Vídeo Y A Continuación Le Vamos Desarrollando Este Caso De Escándalos De Drogas De Prostitución De Política Que Tanto Tanto Pues Se Han Hecho Muchísimas Películas O Esto Un Caso Con Tintes De Película De Hollywood El Asesino Se Hizo Pasar Por Un Repartidor Y Abrió Fuego Primero Contra El Hijo Que Moría En El Acto Con Solo 20 Años Y Después Contra El Marido Que Se En Crítico En El Hospital Pero Según La Policía El Objetivo Era Esther Salas Una Jueza Con Que Habría Realizado A Cómplices De Encubrir Sus Delitos Epstein Se Enfrentaba A Una Condena De 45 Años De Cárcel Por Abusar Sexualmente De Menores Y En Agosto Del Año Pasado Recordarán Apareció Muerto En Su Celda El Tiroteo En La Vivienda De La Jueza Salas Ocurrió En Nueva Jersey Y Al Principal Sospechoso Le Han Localizado Sin Vida En Nueva York Hace Unas Horas El FBI Señala A Roy De Nollander Un Polémico Abogado Antifeminista Que Podría Haberse Suicidado De Un Disparo Pues Ahí Tenemos Esta Noticia Pero Hay Que Recordar Que La Red De Hacker De Anonymous Publicó Un Documento Llamado El Pequeño Libro Negro De Jeffrey Einstein Donde Señala Que Varias Celebridades Del Entretenimiento Y La Política Estuvieron Presuntamente Implicadas En La Red De Trata Del Mandate Mike Jagger Edward Kennedy Naomi Camber Bernie Eccleston Alec Baldwin Ivanka Ivana Tran Charles Spencer El Hermano De Lady D Kevin Spacey Chris Evans De La BBC El Abogado De Michael Jackson El Príncipe Andrés Son Algunos De Personajes Más Destacados Que Aparecen A Lo Largo De 91 Páginas Al Momento No Hay Implicados Que Se Hayan Pronunciado Respecto A Superdición En La Lista Aunque Parece Que El Caso Estén Aún Tiene Mucho Que Desvelar Don Roberto Centeno Un Señor Multimionario Que Utiliza Su Mansión Para Hacer Conozco Muy Bien El Caso Para Que La Gente Le Estoy Poniendo En Situación Que Utiliza Su Mansión Para Hacer Fiestas Con Menores Muchas Tresas Menores La Denunciaron En su Momento Que La Había Violado Allí Aparecer Según Algunos Escritos Iba Mucho El Señor Bill Clinton Iban También Famosos Como El Señor Tom Hans Etcétera 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 Todo Esto Se Mezcla Prostitución Políticos Famosos Todo Parece Que Es Una Trama Para Tapar Muchas Cosas Porque Hayan Asesinado Al Hijo De La Juez Es Claro Que Las Quieren Atemionalizar Para Que No Siga Investigando Y Que No Salga Toda La Porquería Que Hay Detrás De Esto Bueno Vamos A ver Para Aquellas Personas Que Puedan Estar Interesadas En El Caso Einstein Acaba De Estrenar Netflix Y No Hago Propaganda De Netflix Aunque Soy Accionista Esto Ha Hecho Una Serie De Cuatro Capítulos Donde Se Explica Todo Este Era Un Magnate Que Básicamente Por Donde Le Han Cogido Era Un Hombre Encantador Tenía Una Isla Que Había Comprado En El Caribe Donde Iba Mucha Gente Entre Ellas Bill Clinton Bill Clinton Ha Ido Con A Cacerías África Etc Entonces El Problema Que Tuvo Este Señor Es Que No No Violaba A Menores Les Pagaba A Todas Les Pagaba Pero Eran Menores Y Eso Es Un Delito Muy Grave En Los Estados Unidos Fue Tan Imbécil Que A Pesar De Que Estaba Perseguido Por La Policía De Palm Beach Porque Era Donde Tenía Una Mansión Muy Grande Por Cierto En El Mismo Sitio Donde La Tiene Donald Trump Y Hay Algunas Fotos Juntos Y Parece Donald Trump Express También En El Avión Que Utilizaba En Lolita Express Había Participado Clinton En Esas Fiestas Que Eran Orgías Organizadas Donde Había Drogas Supuestamente Drogas No Pero Si El Dólares Si La Segurita Hablable Bueno Esta Era La Madame Era Una Inglesa Que Era Hijo De Un Tío Del M5 Que Murió Asesinado En Canarias Le Tiraron De Un Barco Y Desapareció Bueno Esta Señora La verdad Con Muy Poca Cabeza Seguía Viviendo En Estados Unidos Y El Otro Día La Cogió El FBI Y Ya Veremos Que Pasa A Este Le Han Asesinado En La Vamos A ver Perdón Primero Estuvo En La Cárcel Luego Salió Y Fue Tan Absolutamente Cretino Y Tan Absolutamente Subnormal Y Tan Absolutamente Imbécil Que Siguió Con Su Vicio De Acostarse Con Menores Dice Hombre Mira Puestos A eso Haz Lo Mismo Que Hacía El Caballeri El Italiano Berlusconi Berlusconi Que Hacía Lo Mismo Pero Con Con Mayores Y Entonces No Lo Ha Tenido Nunca Ningún Problema Ningún Problema Quitando Que Le tiraron Una Pedrada Una Vez Y Casi Le Sacaron Un Ojo Pero No Le Ha Pasado Nada Pero Es que Este Tenía Ese Vicio Y Después Que Sabía Que La Policía De Pal Beach Estaba Detrás De Después Que El FBI Le Había Cogido Y Había Podido Salir Gracias A sus Amigos El Tío Sigue Haciendo Lo Mismo Es que Hay Que Estar Loco Bueno Cuando Ya Finalmente Le Han Trincado Precisamente Porque Una Cuatro De Las Chicas Siguieron Hasta El Final Y Al Final Consiguieron En la Serie De Netflix Se Ve Muy Bien El Por qué Consiguieron Meter En la Cárcel Pero Ya Para Toda La Vida Entonces En ese Momento Los Amigos Dejaron De Ser Amigos Y Solamente Les Vino Una Preocupación Lógica Por otra Parte Es decir A ver Este Hijo De Satanás Que Cuenta Ahora Porque Ahora Ya Sabe Que Va Estar Toda La Vida En la Cárcel Porque Le Ha Caído La Perpetua Y Sabe De Nosotros Lo Que No Está Escrito Y A ver A qué Se Le Va A Este Tío Y Bueno Y Lo Hicieron Lo Que Se Hace En Estos Casos Lo Liquidaron De Una Manera En Una Cárcel Que No Era Precisamente De Alta Seguridad Pero Lo Que Ocurrió Las Cámaras Estaban Desconectadas El Tío Se Ahorcó Y Luego Cuando Le Han Hecho La Autosia Vieron Que Tenía Roto El Cuello Pero No Como Se Rompen Los Brusco A La Cabeza Y Luego Hay Toda Una Sede Personas Pero Me Voy A Referir A Una Que Me Parece Más Tonto Que Abundio Que Es El Príncipe Andrés De La Corona Británica Le Sacan Una Serie De Fotos Y Concretamente En Casa De La Madame Bueno Que No Era Digo La Madame Porque Le Cogía La Señora Maxwell La Señora Maxwell En Casa La Señora Maxwell En Londres Hay Una Foto En Que Está Con La Señora Maxwell La Tiene Cogida Con La Mano Izquierda Y A Una Chica Que Era Menor En Ese Momento Que Tenía 16 O 17 Años La Tiene Cogida Así Y Este Tío Es Tan Imbécil Que Niega Que Conozca A Esta Chica Hombre Pero Tú Cómo Eres Tan Tonto Cómo Puedes Negar Algo Que Tienen Una Foto Tuya Lo Que Tenías Que Haber Dicho Y Eso Se Le O La Manteca Es decir Si Me Hice Una Foto Con Esa Chica Y Con Otras 17 Más Porque Me Pedían Fotografías Conmigo Y Yo Que Soy Una Persona Amable Me Fotografía Con Ella Bueno Pues El Príncipe Andrés Lo Tiene Bastante Crudo Aunque No Y Esto Último Que Se Ha Visto Es Típico De Estado Seguiremos Hablando De Este Tema Don José María Lo Oye usted Muy bien Esto Tiene Todos Los Ingredientes De La Clásica Novela De High Life De Se Mezcla Política El Cine La Corrupción La Prostitución Todo Tipo De Cosas Y Bueno Siempre Hace Falta Muerto En Esa Novela Siempre Hay Un Juez Y El Señor Claro Porque Ahí donde Se mueven Vicios Y Pasiones Humanas Tan Bajas Y Tan Alto Nivel Un Mundo Donde Hay Dinero Y Hay Poder Y Hay Intereses Pues Se juega Uno La Vida Claro ¿Qué harían En esas Mansiones? Qué Orgías Y Qué Cosas Y Qué Gente Tan Importante Estarían Metiendo Ahí Vicio Drogas De Todo Abuso De Menores Habría De Todo No Que hubiera Drogas No 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 Lo Creo Usted Roberto No Estaba Allí No Pero Vamos No Lo Digo Porque Le hubieran Acusado De Eso Y De Eso No Le De 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 Esas Fiestas No Todo Mundo Era Lo Mismo Habrá Gente Mucho Más De Gente Mucho Más Sensata Más Prudente Habrá El Que Va Invitado Y Va Con Se Bien Y Decentemente Si No Pues Te Arriesgas A que Te Peguen Un Tiro Pues Don Roberto Ya Es Un Mujer Duerme Tranquilo Con El Tema De Los Pisos Precisamente Porque Al final Contactó Con la Renda Efectivamente Tiene Razón Ese Fue Un Buen Consejo Porque Ahora Ya Le pagan Regularmente Y Ya No Se Preocupa De La Lata Que Dan Los Inquilinos Que Dan Una Lata Que No Se Imagina Usted Terrible Una Lata Terrible Amigos Y Si Ustedes Quieren Dormir Tranquilos Sin Pensar Que Van A Cobrar El Alquiler O Están Pensando En Arrendar Su Vivienda Ya Está Habitada Pero Tiene Problemas De Cobro No Tienen Tiempo Para Ocuparse De Cualquier Problema Con Subquilino Sin Que Tengan Que Hacer Ningún Tipo De Desembolso Arrenda Es Un Referente Del Sector Inmobiliario Que Destaca Por Asegurar Y Garantizar A Los Propietarios El Cobro De Su Renta El Día 3 De Cada Mes Si Usted También Quiere Olvidarse De Arrenda Punto Es Duerman Tranquilo Amigos Cobren Todos Los Días De Tres De Cada Mes Y Déjense De Historias Llamen Arrenda Nos Vamos A Ir A Publicidad Pero Volvemos Muy Rápido Con El Profesor Fernando Lope Mirones Y Esa Información Que Nos Preocupa A Todos Esa Información Que Dice Que El Día 5 De Septiembre Puede Que Volvamos A Confinarnos A Ver Que Nos Dice El Profesor A Ver Si Esto Es Verdad A Ver Si Esto Es Mentira En Cualquier De Dos Casos Amigos Espero Que Nos Equivoquemos Con Esta Predicción No Vamos A Pulizad Y Volvemos No Se Vayan Os Lo Digo De Verdad Mío No Sergáis De Casa No Sergáis Hay Que Recibnerse Ser Fuerte Luchar Contra El Aburrimiento Digo 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 Gracias por ver el video.